Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación formal, por fin, del plan director del Camino de Santiago francés. A mí me gustaría comenzar dando la enhorabuena a Miguel Pérez por su presentación, completísima, exhaustiva, pero sobre todo las gracias. Y las gracias porque han perseverado en este camino de tener un plan director para el camino. Ya que es muy llamativo que un bien cultural de la enorme importancia, probablemente el principal bien cultural que tenemos en nuestra tierra, haya sido tratado de esta manera, con esta indiferencia. Entonces nosotros cuando se constituyó este gobierno de coalición y examinamos la situación y el estado del patrimonio en Castilla y León, pues tomamos la decisión de que debíamos obtener información sobre el estado de conservación de las cosas. Por supuesto nuestros bienes patrimonio de la humanidad, entre los cuales está el camino, pero de mucho más. Y la realidad es que cuando vimos que el estado de conservación del camino, el tratamiento, la ausencia de promoción, pues decidimos que había que hacer algo. Y para hacer bien las cosas, a nivel gubernamental, suele ser una buena idea apoyarse en quienes conocen más sobre el asunto. En la consejería, como habéis tenido ocasión de comprobar, tenemos a gente del máximo nivel, no solo el consejero y el director general, sino también los empleados públicos que integran todas las direcciones generales. Pero también suele ser buena idea apoyarse en la sociedad civil, quienes viven con pasión, pero también con conocimiento y experiencia, la realidad de las cosas y en particular la realidad del camino Santiago francés. Por eso para nosotros era clave, era fundamental apoyarnos en Camino Santiago francés, en las 19 asociaciones de amigos del camino para iniciar este tránsito y iniciar esta tarea. Creo que fue en febrero del año pasado, cuando hicimos ya una presentación en la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos y ya subrayamos cuáles iban a ser las prioridades de este plan director que hoy ve la luz. Y la realidad es que a mí me gustaría dar las gracias no solo al equipo de la consejería en su integridad, sino a los 5.000 socios de las 19 asociaciones de amigos del camino Santiago, porque hoy podamos estar aquí en Fitur, en el mayor escaparate probablemente que tengamos en España, del turismo internacional, presentando este plan director que tan importante es para este gobierno en su conjunto y en particular para la consejería. Como se ha dicho, había mucho por hacer y cuando uno quiere hacer bien las cosas, lo mejor es pisar el terreno. Y por eso, como ha dicho Miguel, era fundamental ponerse en los pies del peregrino, en los zapatos del peregrino, para examinar de primera mano cuáles serán las necesidades de este plan director. Y por eso, durante los últimos meses, con tantos voluntarios, con tantas personas implicadas, durante distintas estaciones del año, porque efectivamente no son los mismos los peregrinos que hay durante el verano, durante el invierno, el otoño o la primavera, pues hemos podido examinar de primera mano cuáles serán estas necesidades, viendo algunas cuestiones como las que se han puesto en relieve durante la presentación de Miguel, señalización vandalizada, puntos negros por coexistencia o coincidencia con infraestructuras viarias nacionales. Y efectivamente, pues hemos detectado numerosas necesidades que se van a llevar a cabo. Además, había una esencial, porque como ha dicho Miguel, la percepción es que había un bien de interés cultural a la carta. Una pelea entre ayuntamientos, las 139 localidades por las que transita el Camino de Santiago francés por Castilla y León, y había que poner orden donde ciertamente había bastante caos. Entonces, la parte de geolocalización, de determinación y de acabar con esa desnaturalización del camino francés original era una prioridad absoluta y, por tanto, ha sido una de las cuestiones incluidas en el plan director. Pero también lo ha sido, como se ha dicho, la digitalización de toda la documentación. Se ha llevado a cabo la digitalización de más de 2.000 documentos, entre documentos, fotografías, mapas… En fin, una labor ingente y fundamental para la posterior constitución de un centro integral de documentación para poder ser consultada y que, como he dicho antes, poner orden donde antes había caos. Y, como todo ha estado explicado de una manera exhaustiva y completa, y le quiero agradecer a Miguel esa tarea, a mí simplemente me gustaría terminar diciendo que esto no es el final del camino. Este es el final de la elaboración del plan director. Este es el inicio del camino. El inicio de un camino con el que queremos dejar, con nuestro paso transitorio, no sabemos por cuánto tiempo, en el ejercicio de la política, pero queremos dejar un granito de arena de una herencia milenaria, como es el camino Santiago francés, no para la siguiente legislatura, sino para las siguientes generaciones. Y esto, háganme casos y créanme cuando les digo que es una de las cuestiones de las que más orgullosos estamos por el legado que vamos a dejar de nuestro paso por la política. Este plan director, lo que va a suponer, a partir de ahora, el inicio de un camino importantísimo a nivel de preservación y conservación de un bien que es patrimonio de la humanidad desde el año 93. Y, por tanto, solo quiero decir a todos los aquí presentes que buen camino peregrino y yo también hago el camino y espero que hagamos una etapa pronto. Gracias. 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 Gracias.